hola que tal chicos como han estado espero se encuentren muy bien bueno hoy día me voy a calmar hoy día no he tomado drogas hoy día tranquilo la pasión familia hoy día drogas no vale chicos este va a ser el último vídeo que vayan a ver así sin cámara y también es uno de los últimos vídeos que van a ver así como que sin editar ni cosas más van a ver las muertes y tanta cosa vale ahora primero vamos a iniciar con lo primero valga la redundancia sea que el título del vídeo está hablando de una cosa y lo vamos a mencionar sí pero primero quiero aclararles una cosa que éste va a ser el fin de piero gamer 2016 dirás pero vas a dejar de subir vídeos sí y no lo quiero aclarar llega un punto que me saturé viendo mañana me levanté con muchas ganas por eso hice el vídeo de los 100 mil de cash pero si no lo sabes cómo consiste está en la parte de abajo en la descripción y pues dije bueno voy a subir muchos vídeos y tantas cosas pero después en la tarde me volví a dormir y me volví a levantar y no mensajes dije no ya me satore ya no quiero subir vídeos dije pero me gusta subir vídeos pero me cansa subir vídeos duermo dos a tres horas digo algo está algo está mal tengo que buscar un medio y lo estuve buscando y no sólo por varios días y no idea hoy día se me ocurrió la idea definitiva más o menos y es dejar de subir vídeos diarios y comenzar a subir como los hacía antes subir lo mejor que puedo la mejor partida grabada la uno de me hagan muchos combos donde me haga demasiados que donde no sé donde comente de la puta madre mejor dicho de esa es eso quiero volver quiero volver a mis raíces a como inicie a en youtube no les voy a decir que voy a subir vídeos todos los días a lo mucho subir de dos a tres vídeos por día pero los fines de semana como ya viene siendo tradición voy a seguir con los directos a veces jugando con suscriptores hablando con suscriptores noche con suscriptores o simplemente un evento dependiendo la por la ocasión está bien vale chicos así que pues también te necesito comprar otra tarjeta de vídeo mejorar la la ram porque tengo cuatro llegas de ram y pues imagínense ahorita actualmente creo que mi tarjeta de vídeo está forzando mucho porque el único mapa que me ha corrido ha sido de arcoar y antártida así sí sí creo que es así y pues me falta me da mucho rayo porque esta industria y me daba bajones de 60 fps a 25 fps y se me iba súper la guía así que pues chicos espero que me acompañen esta travesía me voy a tardar prácticamente todo un día en editar un vídeo no entre comillas me voy a tardar unas horas voy a primero voy a primero tengo plenar de ver el tema de los cortes después el tema de los sonidos extra después la música de fondo y cosas así por ejemplo una hora dedicarme a puros cortes otra hora dedicarme a implementar sonidos y a la tercera hora implementarme a poner música de fondo y tanta cosa no sé si me explico y me va a tardar mucho tiempo por eso voy a dejar como que dejar subir vídeos dejando un día va a haber días donde tal vez subo vídeos dos días seguidos pero no les prometo nada también va a haber días que va a ser va a haber semanas donde suba sólo un vídeo o va a haber semanas donde no creo que pase pero tal vez no suba ningún vídeo dependiendo los ánimos que me sienta tampoco me voy a forzar como lo he estado vendiendo haciendo desde hace un tiempito de que por más que mierda que estaba intentaba subir un vídeo y pues me daba cuenta que yo mismo me estaba matando más y más y más y ya eso creo que fue el punto crítico que ya las gotas que derramaron el vaso y pues nada por eso le quiero decir adiós al piro 2016 porque en este canal en este año fue donde mi canal creció más aumente casi 10 12 mil suscriptores sólo en este año más o menos y pues vale chicos así que pues me despido de ustedes y bueno ahora si hablemos del tema de operación 7 2017 que se viene a operación 7 2017 con un remito bueno estuve hablando con unos compañeros algunos datos ya lo sabía algunos datos recién me enteré por ejemplo antes de todo quiero decir en la que me comenten en la parte de abajo que les gustaría a ustedes que implementasen para operación 7 2017 y les gustaría que implementarán varias cosas por ejemplo hay ciertas puntos que por ejemplo fujiu copyright tiene muy buenas ideas hay algunas que sí son lógicas y otras que sí son no tan lógicas son un poquito locas pero muchas algunas de sus ideas tampoco voy a decir que todas me han agregado y yo diría no yo he dicho la pueden poner me dicen si lo pueden poner pero los chinos no quieren ahora la empresa va a ser soft ni vale y pues es un pequeño secreto que ya pronto pronto sabrán pero van a tener más voz los mismos usuarios ustedes van a hacer la voz yo voy a ser su intermediario por ustedes yo todos los youtubers van a ser sus intermediarios más o menos les voy adelantando sobre eso ya luego poco a poco les iremos contando varias cosas tanto patrición y papi arca no sea un montón de gente no sé que youtube mentiras vale así que puedes atentos todo a lo que se viene espero que todo mejore ya que yo llevo cuando operación 7 casi 7 años más o menos desde que acabó el beta y pues siempre he querido mejorar la comunidad como que ayudarla así que pues también déjame una parte de comentarios que te esperan de operación 7 2017 algo le voy diciendo que el cash va a estar a la mitad de precio la y por eso el cash va a estar a la mitad de precio vale pues chicos ahora si nos vemos cuando nos tengamos que ver el hashtag del día de hoy para que seas uno de los ganadores de los premios diarios de diciembre es op7 2017 así como lo están viendo en sus pantallas op7 2017 en el vídeo que en el próximo vídeo que estuvo voy a mandar saludos a algunas personas y entre esas personas va a haber un ganador vale no voy a decir ganador sólo va a haber un ganador entre esas personas ahora sí un fuerte saludo familia los quiero mucho y pues en serio espero que me acompañen esta travesía de 2017 con op7 en nueva empresa que sería soft ni que yo con nueva temática para los vídeos porque enseguida me aburrí voy a intentar cambiar hasta el banner de mi canal voy a no sé voy a hacer muchas cosas que siempre quería hacer voy a no lo voy a algo que si no les voy a subir vídeo siempre de op7 voy a intentar subir de los tres vídeos al menos uno que sea distinto una vida reacción un juego nuevo un reto un blog sea lo que sea vale chicos espero en serio que me acompañe en esta travesía y voy a hacer colaboraciones con otro youtube voy a ver si quieren hacer colaboraciones conmigo por ejemplo pavio juri arca que ya tengo ella ha hablado con él hasta con ya ni puedo hacer colaboraciones vale así que pues nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo familia suscríbete dale like si te ha gustado un abrazo y hasta el siguiente vídeo chao